¡Suscríbete! Me cae de madres que yo subiré un video diario Me cae de madres Porque pues de esta manera pues es más fácil Es más motivador que yo suba batallas Y pues a todos los que no están suscritos A todos los que les llama la atención Ver videos en Youtube de batallas Y etc, etc Pues con todo gusto me pueden mandar Pues su reta, ya sea aquí por Youtube Por medio de los comentarios O si me están, bueno si ven este video A través de Facebook pues desde ahí también Me pueden como contactar desde mi cuenta De Facebook o si también Me quieren agregar a Twitter Ahí también puedo empezar a Bueno atenderles a ustedes De por sí pues yo ya tengo algunos seguidores Pues por mi vida personal Pero pues ahí también me pueden contactar Ahí me pueden pedir una reta y demás Y ahí los puedo atender también De manera más cómoda Más que estarnos como mensajendo por Los comentarios en el video Pues es un poco más tardado Entonces si es más fácil que yo los atienda Por Facebook o por Twitter Muy bien Aquí estoy jugando contra Ángel Miguel O en su game En su alien Él se llama Sousuke Y bueno Mi equipo está formado por Arcanine, Aegislash, Tentacruel Floraform, Yarados Y con Keldor Este es uno de mis De mis versiones De mis equipos más fuertes De hecho Como ven está bastante equilibrado Y demasiado potente De igual manera Y bueno Él está jugando con su Charizard, Garchomp, Talonflame Ferrothorn, Gengar Y Greninja Entonces vamos a empezar de una vez Esta batalla A ver qué pasa De una vez Empiezo a narrar Antes de que empiece a llover Todavía más Cabrón Y pues Se escucharía como el sonido De las gotas al caer Y pues Se vería como Medio temático Pero pues ni siquiera Está lloviendo Dentro del juego Bueno Decido empezar con mi Arcanine Para Intimidar a cualquier cosa Que él entrara De hecho Me preocupaba mucho Ese Mega Charizard Guay Que como ven Ya está amenazando Desde el principio De la batalla Y De hecho Es de los Pokémon Que más lata me dan Ustedes pongan un Charizard Guay enfrente Y me cae de madres Que yo voy a tener miedo Aquí afortunadamente Logro un Flinch Y el cual yo me quedo Con The Chin Esta estrategia Que tenía pensado Ya no la voy a poder realizar Mi idea era ir Como Por el Toxic Y aprovechar el Sol Para Ir por Demás Morning Sun Que me va a recuperar Mucha HP Y prácticamente Stolear Todos los ataques Que me pueda absorber Ese Charizard Y prácticamente Podría eliminarlo De esa manera Ya no pude hacerlo Porque les digo Ese Flinch Me hizo Bastante Una gran molestia Pero bueno Después de meter A mi Tentacle Recibo Decentemente Lo que es El Solar Beam Puedo envenenar Envenenar A ese Charizard Gracias al Sludge Bomb Entonces ahora es momento De retirar A mi Tentacle Y meter a Ferrothon Que él puede tomar Más decentemente El Solar Beam Él prediciendo Esto va por el Air Slash Y afortunadamente Logra evadirlo A mi Ferrothon Entonces eso es muy bueno Para mí Ya que ahora sí Puedo volver a meter A mi Tentacle Prediciendo el Flame Thrower Puedo tomarlo Con 16 puntos De HP Y en este momento Ahora sí Ya se pierde El Sol En el campo Entonces ya Los ataques De ese Charizard No son tan poderosos El Solar Beam Ya no atacaría En un solo turno Entonces estoy Ya en una mejor posición Aunque para eso Tendría que Sacrificar a mi Tentacle Que Pues Hizo creo que Su chamba No me preocupo Tanto de las Hazards Entonces Aunque pierda Mi Rapid Spinner Puedo hacerlo Muy bien en el campo Puedo meter a mi Aegislash Para amenazar Con el Shadow Sneak No quise arriesgarme Sobre predecir el cambio Entonces me voy a la segura Porque Pues si Iba por el Shadow Ball Prediciendo el cambio Y me tragaba un Flame Thrower Pues podría andar también Este Debilitando a mi Aegislash Y es algo que no quiero Entonces Les digo Prediciendo eso Mete muy bien A su Garchomp Que me puede causar algo de daño Gracias a su habilidad Rotskin Entonces es un buen momento Para yo meter A mi propio Grados Para Intimidar a ese Garchomp Y amenazar obviamente Con algún ataque Del tipo agua O podría también Mega evolucionar Y demás Entonces aquí no sé El que predice Va por el Iron Head Me pega un crítico Pero me hace retroceder Entonces está en una buena situación Va por otra Danza espada Entonces yo no quiero Quizás todavía Mega evolucionar No quiero todavía Este Hacer una Danza dragón Porque ¿Cómo les digo? La habilidad de De Galados Todavía me es útil Intimidar a alguien más Entonces todavía no quiero Evolucionarlo en este momento De la partida Va a entrar ese Talonflame Entonces una vez más Metro a mi Arcanine Que puedo tomar muy bien Si fuera por un Flare Blitz Puedo tomarlo bien Si va por el Braver Ya va disminuido En uno Su nivel de De ataque Entonces puedo En este momento De la partida Ir por el Morning Sun Recuperar HP Y no me preocuparía Tanto de Una Danza espada Porque En este momento Ese Talonflame Solamente está en Más uno Y pues Arcanine Es bastante Volking Es aspecto De De hacer un Set Defensivo Entonces sé que lo puedo tomar Sé que puedo Alcanzar A envenenarlo Y prácticamente Hacer lo mismo Que contra Charizard Y es solamente Aquí la cuestión Mental De pues saber Que es lo que va a hacer Talonflame Que es lo que yo voy a hacer Que es lo que puedo hacer Para poder derrumbarlo Ya que como saben Talonflame Es un Pokémon Muy amenazante Entonces afortunadamente El Toxic no falla Lo puede envenenar Ese Talonflame Prácticamente Ya está como Con la mitad de HP Es momento De retirar Mi Arcanine Por un Pokémon Más defensivo Que en este caso Vendría siendo Mi Ferrothorn Aquí viene el Bravert Y aquí van a ver Esta jugada Es fundamental Me va a entrar Ese Bravert El Wester Con la mitad de HP Y le voy a causar Daño del Iron Barks Le voy a causar Daño del Rocky Helmet Del Recoil Y por último Al final del turno Voy a terminar Con ese Talonflame Con el Veneno Entonces Así más o menos Era mi idea También de poder Tumbar a ese Charizard Y pues Sale la jugada Hasta con Talonflame Ahora Una vez más Voy a entrar Ese Charizard Y me quedo Bueno Estoy básicamente En la misma situación Que hace rato Solo que Charizard está Con más HP Entonces Voy a sacrificar A mi Erkenine Que básicamente Ya hizo su chamba Los Pokémon Que ahora quedan Ya son como De índole Como atacante especial Entonces ya no me es tan útil Erkenine Lo tengo que sacrificar Para una vez más Poder meter A mi Yami Wallastor Que es mi Mi Aegislash Y voy a ir Por la misma jugada Otra vez Voy a ir por El Shadowsnick No me quiero arriesgar A ningún cambio Porque pues En esa jugada Puedo arriesgar mucho Y pues creo que La jugada segura Era mucho mejor Meta su Ferrathom Que de igual manera Me va a hacer daño Por el Iron Barbs Muy parecido A la jugada Que hizo con Garchomp Pero obviamente Ferrathom Puede hacer Este Meter Todas sus rocas Y si tiene Spikes Pues también puede hacerlo Ya no tengo Rapid Spinner Entonces me puede Tomar mucha ventaja Este Sousuke En esta jugada Entonces Asimismo Yo también decido Meter a mi propio Ferrathom Por si Llegaba el caso Que él metiera Las Lichid O pegara Con algún ataque Planta Pues yo podría Tomarlo muy bien No más si no me afectaría El Power Whip No me afectaría El Lichid Y asimismo Yo podría meter Mis Hazards Él no tiene Un Rapid Spinner Que pueda quitarlas Del campo Como mucho Talonflame Podría tener Default Pero pues ya está Debilitado Entonces sé que Desde este momento Chizard ya está Debilitado Y de hecho Lo mete a sacrificar Y Quizás esto no Debió haber sido Como lo más adecuado Pero Pues él decidió Hacerlo así Yo quizás En otro Intento Lo hubiera sacrificado Para salvar A algún Pokémon Pero Ahora decide Meter a su Gengar Y se va detrás De un Substitute Yo no me quiero Arriesgar a esto Y tirar Lichid O el T-Wave Por eso decido Mejor atacar Con el Gyro Ball Esos Gengar Son muy predecibles Hay bastantes Sets de Gengar Que uno Ni se imagina Ahora También aquí Empiezo Ya como A temer a ese Gengar No quiero Que me encierre Con un Disable Mi único ataque Que tengo Con este Ferratón Es el Gyro Ball Entonces digo Por el miedo De un Disable Mejor decir Meter a Conkeldor Con Assault Best Sé que puedo tomar Muy bien Cualquiera de sus ataques De ese Gengar Como ven Pego un Shadow Ball Y pues lo tomo Bastante bien Decido ir por el Ice Punch Para deshacer Ese Substitute Y como les digo Temiendo mucho A ese Disable Pues mi idea Era meter como Ice Punch Y después ir por el Knock Off Super efectivo Para poder debilitarlo Y aquí es donde Si demuestra Tener el Disable Y yo dije A huevo Si le pude Este Resetar ese Knock Off Y ese Gengar Ahora si ya Estaría debilitado Ya nada más Me preocuparía De dos Pokémon Que es Este Green Ninja Que obviamente Se podría atagar Bien fácil Un Mag Punch Aquí el decide Cambiarlo Mete a su Spikes Que es Ferratón Pero obviamente No me preocupa Que también soy más rápido Que Ferratón Sé que le puedo Resetar un Drain Punch Sin pedos Con que el Dorde También es Bien pinche lento Pero pues al menos Sé que es más rápido Que Ferratón Entonces no hay Ningún problema Le puedo recetar Les digo Ese Drain Punch Absorber todo Su HP Prácticamente Para estar Muy entero Ahora de salud En dado caso De que me quisieran Pegar con un Water Shuriken Pues sé que lo puedo Aguantar Y ahora sí Y ahora sí El último Pokémon De este Sousuke Es este Su Naruto Dice Es un Greninja Y solamente Va a bastar El Mag Punch Para poder Eliminarlo Y hacer la batalla Del día de hoy Amigos Espero que les haya gustado Les digo Yo podría mejorar más Si ustedes Me comentaran más En mis videos Sé que Hay algunos Que sí les gusta Si tal cual Está el canal Pero en cuanto A cuestión táctica O cuestiones En que Quizás la cagaste En este ataque Debiste haber hecho Esto y esto Y así Todo lo que ustedes Creen que debí haber Hecho en la batalla Pues lo pueden comentar Sin ningún pedo Yo saben que Pues no Yo crezco A través de Pues de las Críticas constructivas Ya que si me quieren Inventar la madre Y demás Pues también lo pueden hacer Pero pues no les voy a hacer caso Y demás Entonces pues Tampoco Se trata de eso Les digo Mientras ustedes más Estén como activos En este Estos videos Que estoy subiendo Me cae de madres Que yo voy a subir Un video diario Porque Pues sé que les está gustando Sé que lo están Apreciando Y pues yo tengo que responder Este de la misma moneda Es como si yo viera Que no O sea no les gusta No comentan Pues como voy a subir Un video diario Si no están como así Tan a gusto Pero si Más sin encambio En el video anterior Veo que si le están echando ganas Y veo como que comentan Aportan Que me llaman Y demás Pues digo Pues vamos a subir otro video Y mañana otro Y mañana otro Como saben Mañana toca Quiero ser famoso Entonces Pues eso se va a tratar Mañana en el video Ya lo tengo Ahí guardadito Al rato lo voy a editar Y para que mañana Este como pan caliente Ustedes lo puedan ver Que es una batalla Interesante En Israeli Entonces Pues si se los recomiendo Mucho a la batalla De mañana Es entre Nekomata Y Ay lo que se me olvidó Su nombre Ángel Guzmán Es el otro finalista Entonces estén muy pendientes De eso Bueno de mi parte Es todo Sigan pendientes Por lo de los sorteos De Pokémon Shiny Yo creo Quizás vamos a iniciar Con alguno de los Tres legendarios De quinta generación Ya sea Tornados Thondorus O Landorus Entonces Estén al pendientes Ahí si me quieren Poner Cuál es con el que Quieren empezar Pues solo Me comenten ahí Cuál quieren De estos tres Y ya estaría avisándoles Qué pedo Que tienen que hacer Y como saben El único requisito Que les pido Es estar suscritos Al canal Para poderse llevar Estos Alguno de estos Tres Pokémon Bueno de mi parte Es todo Nos vemos para la próxima Chau chau Y bye No olvides checar La programación De Wallaby Channel Lunes Pokémon Acos y chingones Martes Pokémon Showdown A run vivo Los miércoles Y viernes Están las batallas Pokémon en 3DS Los jueves batallas Pokémon en Showdown Y por último Los sábados De Quiero Ser Famoso Donde puedes aparecer En un video de YouTube Llegando a la final De los torneos Que estaré organizando En mi grupo De batallas De Facebook Para más informes No olvides checar Mis cuentas de Facebook Y Twitter Esto es Wallaby Channel Y les agradezco A todos por su atención Y les agradezco